La pobreza, de acuerdo a un informe de la UCA, es algo que actualmente está siendo comentado por todos los medios de comunicación. El informe de la UCA nos habla de que hoy existen más de 12 millones de argentinos con carencias. Es un estudio del Observatorio de la Deuda Social que registró un aumento en el número de personas que tienen una o más necesidades básicas insatisfechas. Un 28,2% de la población tiene problemas alimentarios. Nosotros estamos en comunicación con Eduardo Donza, que es investigador de la Universidad Católica Argentina. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Fernanda y Facundo te saludan. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Gracias por el llamado. No, por favor, y un poco para comentar acerca de este estudio que ustedes han dado a conocer. Hablan de un enfoque multidimensional. Un poco para que nuestros oyentes comprendan más en concreto el estudio, el impacto. ¿Qué sería este enfoque multidimensional? Bien, porque hay varias formas de medir la pobreza, que sí es un concepto complejo. La más tradicional es la medición de la pobreza por ingresos. Es decir, comparar los ingresos de las familias con una canasta normativa, que se llama canasta básica total, cuando es de pobreza, o canasta básica alimentaria, cuando es de indigencia. Y entonces, según ahí determina, la población y los hogares por abajo o por encima de la línea de pobreza o de indigencia. Ahora, cuando, eso es muy común, esta forma de medirla en América Latina, históricamente, tradicionalmente. Cuando, lo que hay que tener en cuenta, cuando se viene de muchos años, de décadas, ¿no? En situaciones de pobreza e indigencia como en nuestro país, no solamente se resienten los ingresos de las familias, sino también que hay cuestiones estructurales, como la que usted comentaba, algunas directamente con la alimentación. Otras que tienen que ver con la calidad de la vivienda, con los servicios, con la educación, con el sistema de seguridad que está presente, con el sistema de salud. Si pueden comprar medicamentos o no. También con la parte de acceso a la información, ¿no? Es decir, lo que yo estoy nombrando recién son diferentes indicadores, ¿no? De la calidad de vida de las familias y de las personas. Y eso nos remite a derechos, ¿no? Que muchas veces están vulnerados. Porque si se lo mide por los ingresos, es una medición que también es, como se dice técnicamente, que es muy elástica. Es decir, reacciona muy rápido en épocas de crisis, ¿no? Que enseguida bajan relativamente los ingresos de la población y sobre todo en países como el nuestro, que tiene inflación. O se reactiva muy rápido, ¿no? Cuando reactiva, enseguida mejora. Pero aunque podamos resolver que es algo muy, muy difícil, la pobreza por ingresos, nos van a quedar por varias décadas, esa pobreza multidimensional, que no solamente tiene en cuenta los ingresos, sino también las diferentes condiciones de vida. Por eso es más abarcativa, por eso es más exigente, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y mucho tiene que ver acá la falta de servicios básicos, ¿no? O la imposibilidad, por ejemplo, de pagar una factura de gas o de luz y que ya esa familia o esa gente no tiene ese servicio, ¿no? Claro. Es decir, por acá usted está marcando dos cuestiones muy importantes. Una es como más hogares cayeron en este indicador de pobreza por el hecho de que no le alcanzan los ingresos para pagar, lo que eso puede ser para pagar los servicios, por los aumentos, independientemente de lo que uno puede pensar, si los aumentos eran necesarios o no, los atrasos que tuvimos, independientemente de eso hay una realidad, que a muchas familias se le hace muy complejo el pago de los servicios. Entonces, tal vez en otros indicadores se encuentran bien, es decir, tienen la asistencia pero no lo pueden pagar, ¿no? Y después hay algunos que estructuralmente en Argentina tenemos una población bastante importante que no tiene acceso a los servicios, sobre todo pensemos en lo que es la conexión a la red y lo que son los desagües cloacales, ¿no? Que eso incide directamente en la calidad de vida, en la salud de la población y sobre todo de los más pequeños, ¿no? Por mi parte le quería consultar acerca de lo estructural y lo no estructural, digamos. Usted está marcando, digamos, aquello que por ahí los afecta más ahora, pero también estos sectores que ya venían vulnerables, digamos. ¿A qué afecta más esta crisis? ¿A los dos por igual o se vio más resentida esta caída de esa clase social que por ahí estaba en un lugar y notablemente cae hacia la pobreza o indigencia? Sí, es interesante esto porque, a ver, con respecto a los indicadores, los que estaban en una situación de pobreza estructural siguen estando en esa situación, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es socialmente, a través de los gobiernos que tengamos de turno y por la preocupación de la sociedad, hacer estrategias que sean eficientes para rescatar a esas personas, a esas familias de la situación. Pero sí tenemos nuevos hogares que están cayendo, nuevas familias, que si se reactiva un poco la economía en algún momento, tienen más capacidades, tienen más potencialidad para insertarse en el mercado de trabajo. Entonces, en esos casos va a ser relativamente fácil que salgan, siempre que se dé una reactivación. Claro. Lo que hay que tener en cuenta es que para salir de la pobreza se necesita que mejore el mercado de trabajo. Los programas de transferencias condicionadas, como la más conocida, el nombre técnico, Programas de Transferencias Condicionadas, pero la más conocida es la Asignación Universitaria por Hijo en la Argentina, lo que ayudan es a las familias para que en algún caso no caigan en la indigencia, es decir, para que cubran los gastos de alimentación, pero no para poder vivir en forma digna, que es lo que quiere decir salir de la pobreza. Ahí sí que tenemos que tener como país una política de Estado, con un país que lo tenemos que diagramar, que lamentablemente no lo tenemos diagramado, y políticas de Estado que tienen que ver con el desarrollo, con la educación, con la salud, con la seguridad. Es decir, una de las carencias más grandes que tenemos como sociedad es que no tenemos como un grupo fijo, es que cambia según los gobiernos, cuando los países centrales que tienen políticas bien marcadas de Estado y políticas de desarrollo, independientemente de que cambie el gobierno, que a veces nos parece que son diametralmente opuestos, en realidad siguen manteniendo los alineamientos centrales, hasta que no podamos llegar los argentinos a un acuerdo, pero no un acuerdo político nada más, porque el acuerdo político muchas veces es en función de las próximas elecciones, sino que tienen que estar los empresarios, los formadores de precios por esto de la inflación, lo que son también algún tipo de forma de los inversionistas, porque el problema tenemos grande con las inversiones, los sindicatos, las organizaciones de base, porque en parte representan a todo ese gran grupo de excluidos que tenemos, y tener en cuenta que al tomar primero conciencia que la situación es muy difícil, es muy difícil de resolver, tengamos en cuenta que en pobreza por ingresos en el año 2002 teníamos al 52%, más de la mitad de la población, y eso mejora hasta los años 2008-2009, y se estabiliza en valores cercanos al 30%, al 29%, y después en los últimos años se agrava un 33,6% según mediciones nuestras, pero que nunca le encontramos la vuelta a los argentinos, pero tendríamos que tener esas políticas de Estado para ver si podemos lograr una solución, y estas cuestiones estructurales son difíciles de resolver, nadie las ha podido resolver en las últimas décadas, y llevan décadas para resolverse si uno va por el buen camino. Ustedes hacen este tipo de estudios todos los años, en este en particular, ¿qué observó como preocupante, más allá de que las cifras son realmente que nos ponen alerta, alarmantes, qué es lo que más le preocupó y que subrayó de este informe? Sí, lo que medimos es que por algún lado hay mejoras, en estas cuestiones estructurales que a veces son las que se ven menos, como podrían ser los saneamientos, o la obra pública, lo que depende de la obra pública. Entonces, en ese sentido es un dato positivo, porque son cosas que van quedando, cuando la red de cloaca pasó por un barrio, y la red de agua pasó por un barrio que era independientemente del partido político, del intendente, a nivel de gobernación o nacional, eso es algo para rescatar también, cómo se dinamiza un poco eso que se necesita muchas veces en grandes inversiones. Y en la consultora, la situación que impacta es lo que es la precariedad laboral, la precariedad laboral, la desocupación en menor medida, porque, a ver, no es que no es un problema la desocupación, la desocupación es un problema, pero las familias de menores recursos tienen que generarse un empleo, entonces vemos las personas que están juntando cartones, o los chicos que nos limpian los parabrisas en una esquina, esos son autos empleos, no pueden, entre comillas, no pueden darse el lujo, entre comillas, de estar desocupados. Entonces, al alterarse mucho, y es lo que lamentablemente empeoró en los últimos años, es una estructura productiva que ya la teníamos, con un sector informal muy desarrollado, que es que cuando la estructura productiva no es homogénea, tenemos un sector formal que paga buenos salarios, que tiene protección social, que tiene un convenio, que puede también hacer una negociación colectiva, pero tenemos casi la mitad de los trabajadores que están ocupados en pequeños establecimientos, en actividades de mano de obra que no es cuenta propia, no profesional, de bajos ingresos, o directamente en estos trabajos refugios, como yo les comenté, ese es el tema más serio del empeoramiento. Bien, bueno, esperamos que esta herramienta a ustedes les sirva como institución para trabajar sobre esto, y que obviamente los números mejoren, Eduardo, gracias. Sí, lo que nosotros siempre tratamos de hacer, no solo ahora, sino también con el gobierno anterior, que negaba mucho de estas cifras, es ponerlas a disposición, y que se fije, también se trate en la agenda pública, es lo que tratamos de hacer ahora, y también lo hicimos con el gobierno anterior. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes, también por difundir esta problemática, que es la de todos los argentinos. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Ahí estábamos, con Eduardo Donza, investigador de la Universidad Católica Argentina, después de conocerse datos que están alarmando, después del 2016, estos números se han desmoronado, acá, según este dato, este informe de la UCA, llega al 31,3% la pobreza multidimensional, y hay 12,7 millones de argentinos con carencias importantes, así que este observatorio, bueno, es el que ofrece también al Estado, para que tome cartas en el asunto, y vea también el panorama, ¿no?, como para que, este, bueno, si el presidente se enoja, que se enoje con estos datos, ¿no?, con este suceso.